Bueno, como dice el comunicado de la maestra Lourdes Lecona, pues sí, este es un álbum que fue creado, nunca pensado en hacerse en vivo, en tocarse en vivo. Es una época muy especial en la historia del rock, pues es cuando los Beatles, el grupo máximo exponente de ese momento de los 60's, ellos deciden no volverse a presentar más en vivo, pues estaban hartos de las histerias, de que no alcanzaban ni a escuchar sus propios instrumentos del criterio de la gente, y ellos deciden no volver a presentarse nunca más en vivo, para descontento de toda su fanaticada alrededor del mundo, pero deciden meterse al estudio de grabación de Ivy Road, que era su casa, junto con su productor George Martin y su ingeniero Jeff Emmerich, y deciden crear, sin pensar en que son sonidos o que sea música, para que se necesite interpretar en un concierto en vivo. Al tomar esa decisión, pues nos deja un reto increíble de Sir Paul McCartney, entonces, pues son muchas celebraciones en una, ¿no? Una es la celebración del 45 aniversario que salió el disco Sargento Pimienta a la venta. Los 70 años de Paul McCartney es el Día del Padre. En un día como hoy, 6 de junio, salió a la venta el primer sencillo de los Beatles, llamado Love Me Do, hace 50 años el día de hoy. Exactamente 50 años el día de hoy, Love Me Do, sale a la luz pública, el primer sencillo de los Beatles. En este espectáculo, como les comentaba, además del grupo de música en Duh, me acompaña la Orquesta Filagónica Contemporánea, del maestro Eduardo Pereira Junco, quien está aquí a mi lado, para quien pido un aplauso. Y le quisiera que, desde el punto de vista musical, les explicar un poco acerca de la importancia del Sargento Pimienta. Claro que sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se escuche bien. Bueno, pues, lo más impresionante que yo puedo decir, yo, toda mi carrera ha sido música clásica, aunque estuve también participando en grupos de rock desde muy joven, pero mi formación fue básicamente conservatorio, 16 años, estuve 14 años de cornista, después me hice director, estudié dirección de orquesta 4 años en el conservatorio, 11 años de composición, con el maestro Juan León Mariscal. Todo esto me lleva a decir algo muy importante respecto a este programa, este disco, es música que empezó a ser una fusión de lo clásico con lo tradicional del rock. Entonces, el de pronto abrir este disco con el Sargento Pimienta, que lleva básicamente dos cornos solistas, era algo verdaderamente inusitado, nadie lo había hecho. Y ahí se nota la gran creatividad de todo lo que rodeaba al grupo de los Beatles y, lógicamente, las decisiones de incluir estos instrumentos eran de ellos. Entonces, crea un aire fresco en donde ya no va uno a un concierto, a veces un poco rígido, a veces un poco serio, a ver la sinfónica, sino a tener un contacto vivo con los instrumentos de una sinfónica. Que esa es la maravilla. Y, además, con un realce de primer nivel. O sea, los instrumentistas que grabaron esto, todos estaban alineados con la Filarmónica de Londres, que es una de las más famosas del mundo. Entonces, la novedad de incluir todos estos instrumentos, la cuerda, donde son violines, primeros, segundos, violas, chelos y bajos, toda esta cuerda, toda esta sonorización, era sumamente novedosa y tiene un acierto a nivel música clásica que queda como un sello definitivo para el futuro. ¡Gracias!